Yo vive más al lado de Río Hacha, en una comunidad ranchería que se llama Mañantú. Mi familia es por allá en la Guajira. Nosotros trabajamos tejiendo mochilas para nosotros vender y para conseguir las comidas. Wilmer es un niño que viene de la Guajira, es guayú, vive más o menos a cuatro horas de Río Hacha. En área rural, él viene remitido en junio del 2017 de un hospital de segundo nivel y viene con un antecedente de una colestasis genética con una cirrosis biliar secundaria en muy malas condiciones y viene remitido porque tenía necesidad de un trasplante hepático. No me dio cuenta que si él nació con una enfermedad porque yo me parí con una señora partera, allá mismo de mi ranchería. Y cuando él tiene cinco meses se presentó fiebre, se hinchó todo el cuerpo, se hinchó la barriga. En alguna clínica me dijeron que él tiene una infección de hígado y me mandaron para acá porque por allá no hay especialista de hígado. Cuanto llegó, vino con su mamá, que es una guayú, no tenía ni idea de la enfermedad del niño, no le habían dicho nada que necesitaba un trasplante hepático como curación de su enfermedad y por todas sus condiciones, tanto culturales como sociales, no estaba de acuerdo con el trasplante hepático inicialmente. No, antes yo no quería hacer el trasplante del niño. Nosotros nunca escuchábamos que una persona hiciera un trasplante. Fuimos haciendo un acercamiento, mostrándole a otras mamás de niños trasplantados, que conociera a otros pacientes, que tenemos pacientes de todo Colombia, de afuera de Colombia, que hay de todas las condiciones, colores, clases, que todos somos una familia y que había mucho por hacer para su hijo. Se puso muy grave, grave. Ahí sí yo me firmé por el cirugía porque yo la veo, mi hijo está muy grave. Metimos al niño en lista de trasplante con donante cadavérico y en septiembre del 2017, el 7 de septiembre, se hizo el trasplante. Tuve una evolución satisfactoria. El niño estuvo menos de dos semanas ingresado. Antes de la tercera semana se fue para su casa. Ya, gracias a Dios, ya está muy bien. Yo estoy muy alegre con él ahora que ya está muy súper activo, después ya está comiendo bien. Yo creo que este es un caso muy bonito y es un ejemplo que estos niños tienen una posibilidad de vida enorme y ver cómo todos aquí somos una familia, cómo ver cómo las otras mamás y otros niños trasplantados le ayudaban también a ella y cómo ver creceros es lo más bonito del mundo. Es que eso le llena a uno el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!